La Casa de la Diversidad brinda atención y asesoría jurídica, social, psicológica y humana. A todas las personas, si has sido víctima de discriminación por tu origen, diversidad sexual, religión o creencia, ideología u opinión política, apariencia, enfermedad o discapacidad. Te esperamos en la Casa de la Diversidad. Cuarto piso, Municipalidad de Antofagasta. Juntos, avancemos por una cultura de buena convivencia. ¡Gracias!